Cuando la persona pone en la mañana, después de levantarse, hay mucha gente que tiene al lado de la cama el kelly de netilá que hará con una bandeja para por ahí hacer netilá para no caminar ni un momento con la mano de TMA, seguro sabemos que es una cosa muy necesaria, es muy bueno hacer netilá cerca de la cama para que tu mano dure sobre la mano. Ahorita la persona tiene la netilá al lado de la cama y según el Zohar y los Mecubalim es bueno no dejar un agua descubierta toda la noche para hacer de ella netilá, porque agua descubierta le entra a tu mano y no es buena para netilá, usted la acostumbra taparla, ¿con qué la tapa? Hay gente que la tapa con la misma, con algo de plástico, eso no tiene problema, pero hay personas que lo tapa con la toalla, ¿qué pasa? Muchas veces cuando se tapa con una toalla, el agua se evapora un poquito de noche, le entra peso a la toalla y la toalla se hunde en el lugar donde está el agua y se moja, la pregunta es si hay con eso un problema en Shabbat o no hay problema en Shabbat. El mojarlo para él es dañar, porque la toalla al mojarse sirve menos para secar una toalla mojada, si es así no es su intención que se moje y le está dañando. Cuando mojarlo solo, crean que la ropa está muy limpia, podemos decir que es más lo que la posquín y la posquín que permiten, porque la toalla normalmente está limpia, no es que tiene una mancha o algo así, y está dañando, que eso se lo vuelve de rapanán, con todo eso el tema de mojar por lavar, se podría darle a aquel, si no lo moja con intención, de manera directa, si no lo pone cuando está todavía, cuando lo pone no se moja y después durante la noche se moja, no va a haber problema. Pero ahorita hay otro problema que trae el Shohan Aruch, que hay una que es de la de Shema Ishot, cuando una ropa se moja, yo sospecho que la persona llegue después a exprimir la ropa en Shabbat o llegar a algo así. Entonces aquí en este caso también, la toalla se está mojando, eso me hace sospecha que la llegue a exprimir, y si la llegue a exprimir, está haciendo un isur de lavar, y si está haciendo un isur porque está exprimiendo, es una pebula completa de lavar y va a prohibir. El problema es que sobre esto se puede argumentar, en Shohan Aruch Trak, algo que está hecho para mojarlo, la persona no le molesta. ¿Qué quiere decir algo que está hecho para mojarlo? Que así es, se moja y se seca, se moja y se seca, es la manera de usarlo, la persona no acostumbra a exprimir. Yo creo que normalmente una persona que se le moja la toalla así, no la va a exprimir y la va a colgar o hacer algo así, nosotros lo que acostumbramos hoy en día, que hay lavadora y hay esto, la persona no mete la lavadora, que la lavadora se encargue de exprimir, lavar y hacer todo. Si es así, la sospecha que llega a exprimir, eso no va a entrar. Igual como dice Shohan Aruch, que algo que está hecho para eso y es común hacerlo, la persona no sospechamos que lo llegue a exprimir. También en nuestro caso, sospechar que la persona lo llegue a exprimir no es lo común. Si es así, se podría tapar la toalla y no habría problema de jashat, de que la persona lo llegue a exprimir y lo pueda hacer lejatejila en Shabbat. ¡Suscríbete al canal!